Música Seguimos aquí con Janel Bavreo y Miguel Alejandro Martínez. Chicos, estamos también hablando de otros temas que tienen que ver con la prevención de desastres naturales, pero hay muchas cosas que circundan este tópico. Como también vemos que hay redes comunitarias de prevención y mitigación y también hay respuestas de municipios, o sea, respuestas que vemos ante ciertas organizaciones que están establecidas para dar respuesta a la población en estos aspectos o en algún desastre natural que ocurre en la República Dominicana. ¿Cómo funciona esto? Bueno, por un lado tenemos los comités de prevención, mitigación y respuesta, y eso ya es a nivel nacional. Debe haber, según la ley 147 de 2002, de gestión de riesgos, que debe haber un comité de prevención y mitigación de respuesta por cada provincia, y por cada municipio, quien lo encabeza, en el caso de la provincia, el gobernador, y en el caso de los municipios, el alcalde, de la mano con el director de la defensa civil. Entonces, los comités de prevención y mitigación de respuesta, como decía, como nos estaba contando Janel ahorita, son los que tienen la responsabilidad de todo el tema de gestión de riesgos, a nivel provincial y a nivel municipal. ¿Está conformado por la defensa civil, las autoridades de Policía Nacional y demás? ¿Educación, Salud Pública? Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, CONADIS, CONANI, Defensa Civil, el Ayuntamiento, es muy importante, el Ministerio de Obras Públicas, la Cruz Roja, Salud Pública, de tal manera que estén articulados para prevenir, mitigar y dar respuesta a cualquier desastre. ¿Y cómo ustedes ven la respuesta de esas instituciones ante los desastres ocurridos en la República Dominicana en los últimos años o toda la vida? ¿Cómo ustedes, como organizaciones que evalúan y que trabajan en estos también tipos de tópicos, ven las respuestas que nos dan estas autoridades a nosotros? Bueno, realmente en San Cristóbal se hizo hace dos semanas o tres una, digamos, confirmación del comité y de su responsabilidad y todos estuvieron, bueno, bien enfocados en que sí, en que sí van a trabajar y a estar unidos para poder dar una mejor respuesta cuando haya algo, pero muy importante que van a tratar de hacer prevención. Entonces, en algunos lugares sí funciona muy bien, en otros no funciona tan bien, pero en la mayor parte de los lugares está establecido. Lo que falta es, en algunos casos, como que sí se reúnen, que sigan actividades de prevención. ¿Cómo entra entonces el consorcio en ese aspecto? Bueno, con talleres. Tuvimos un taller de ocho domingos o de ocho fines de semana con todos los representantes de cada una de las organizaciones, fortaleciendo, digamos, su conocimiento y articulando sus capacidades. Cosa tan simple, por ejemplo, como un camión. O sea, se necesita un camión en una comunidad. La defensa civil no lo tiene, pero ¿quién tiene? Muchas veces, por el conocimiento de qué organización tiene el camión para dar respuesta a una situación en una comunidad, muchas veces se pierde una vida o el desastre, digamos, puede ser peor. Entonces, que estén articulados y que tengan conocimiento, digamos, de gestión de riesgo y también conocimiento de los insumos que tienen a mano, o sea, aporta muchísimo a la... ¿Y cómo también implica el lugar donde están ubicadas estas poblaciones? Porque Cambita y esos lugares de San Cristóbal muchas veces hasta han resultado inaccesibles para ciertos vehículos o personas en algunos estres naturales. Es parte de lo que el Comité de Prevención, Investigación y Respuestas tiene que saber. O sea, la ruta de evacuación y estar previamente informado de todo eso para cuando pase el evento, o en caso de que el evento, digamos, impacte, la zona de ellos estar preparados para dar respuesta. Y tengan un plan para poder responder, porque son cosas que pasan cada temporada ciclónica, vemos dónde se inunda, vemos dónde hay una necesidad, entonces, es para que previamente preparen cómo van a responder. Y ahora que tú mencionas qué pasa, en cada temporada ciclónica hay más nuestro país, que es un país tropical y está exactamente en el punto de las temporadas ciclónicas. Hablando de planes, ¿tenemos planes en la República Dominicana? ¿Realmente hay planes de catástrofes naturales, de prevención de desastres? Sí, sí, mira, aquí hay planes de gestión de riesgo a nivel nacional, a nivel provincial y todo. De hecho, en las escuelas tienen que tener plan de gestión de riesgo también. Y de hecho, el consorte está trabajando en otro proyecto que es para diagnóstico de la situación ante amenazas y vulnerabilidades de desastres. Y tienen que tener su plan de emergencia. Entonces, sí, hay planes. Lo que pasa es que algunos lugares están actualizados, otros no están actualizados, pero sí, sí, aquí hay planes de emergencia. Ustedes me hablaron que el consorcio tiene otros proyectos, no solamente eso. ¿Cómo cuáles podemos citar ahora mismo? Dentro de los proyectos del consorcio, de las organizaciones de OSPAN, Plan Internacional y Habitat para la Humanidad. Bueno, te cuento. Nosotros como organización, somos tres tipos de organizaciones que se dedican a apoyar una causa distinta y que se decidieron unirse. Por ejemplo, OSPAN tiene su causa la ayuda humanitaria, la protección humanitaria. Plan Internacional apoya la causa de la niñez. Y nosotros como Habitat para la Humanidad apoyamos la causa de la vivienda segura, la vivienda adecuada. Entonces, nos hemos unido en algunos proyectos que tienen, digamos, componentes de cada una de las organizaciones. Y llevamos este San Cristóbal, hicimos también el que estaba en Azoa y pensamos hacer otros más. También tenemos uno que, digamos, en forma, nombre coloquial, se llama Escuelas Más Seguras, en donde nos hemos unido también para hacer unas evaluaciones. Pero ya esos son otros proyectos que vendremos a contar. ¿Evaluaciones a las construcciones escolares? No, realmente son evaluaciones integrales de las escuelas para ver su vulnerabilidad, sus capacidades y obtener un índice. Pero ya eso vendríamos en otro programa a contar porque tiene todo un tema que desarrollar. Miguel Alejandro, tú que representas ahora mismo al consorcio, pero a OSPAN específicamente, ¿qué otros programas, aparte de esto que estás realizando con el consorcio, nos puede traer a OSPAN? Bueno, OSPAN es una organización que busca la superación de la pobreza a través del empoderamiento de las personas en las comunidades, el fortalecimiento institucional y la construcción de ciudadanía. Bueno, en los medios fue muy el tema del medidor de índice de pobreza, que tú... La calculadora de desigualdad. La calculadora de desigualdad, que es un programa interesantísimo donde tú pones, por ejemplo, tus ingresos y te da la capacidad de medir en cuántos años tú puedes ver cuáles serían tus ingresos para tener lo que tiene la persona que más tiene. Que está todavía en acento, en cada publicación de acento, .com.deo, cuando tú entras aparece la calculadora, hasta yo me medí ahí ya. Y ya viste, ¿verdad? Sí, totalmente la diferencia que hay entre cada grupo, totalmente. ¿Y cómo afecta este, ahora que hablan de pobreza, son más vulnerables ante desastres naturales los pobres? Sí, sí. Primero, por la condición de su vivienda. Digamos, en esas comunidades de vivienda de materiales, digamos, no aptos para construcción, como madera reciclada, pedazos de cosas. Entonces, ya de por sí, ya tú eres vulnerable a incendios. En el caso de las personas que viven en zonas muy cercanas a los ríos, ya tú eres vulnerable a las inundaciones. Y las personas que viven en índices de pobreza o que tienen, digamos, los recursos limitados, o sea, socialmente están obligados a, o sea, son empujadas a vivir en situaciones como esas. Entonces, sí, son más vulnerables. Sí, la desigualdad lleva a que la gente, por ejemplo, crea asentamientos informales. Que la gente tiene una fuente de trabajo, no tiene dónde vivir, o encuentra un pedazo de tierra que ya sea que otra persona la toma primero y te proporciona una parte, o que ellos mismos entran en grupo y se quedan. Como van construyendo su casa, es, digamos, como dicen aquí, por pedazos. Quiere decir que utilizan cualquier tipo de material y construyen con cualquier sistema constructivo. Y muchas veces, inclusive, sin ni siquiera una ayuda técnica a nivel informal, como maestro constructor, ni se diga de un arquitecto o un ingeniero que le ayude a hacer su vivienda. Entonces, la vivienda va creciendo y se va ampliando con unas deficiencias que en algunos casos pueden ser recuperables, pero en otros no. Y la casa va creciendo con una pared que no soporta, digamos, los vientos, o una casa que no saben que está cerca de un cruce de agua, que puede ser una cañada. Y la gente lo que ve es que, bueno, es el único espacio que tengo para vivir. Y no sabe, o alguna vez sí sabe, pero no tiene otra opción, y se queda viviendo a la orilla de una cañada. Que ahí entra justo lo que estábamos hablando en las últimas semanas, que es el déficit habitacional que hay en la República Dominicana, que es casi de dos millones está el déficit. Uno de los componentes del proyecto fue la capacitación de 125 maestros constructores en estos temas, o sea, que sean sensibles a la importancia de la calidad de la vivienda, y también el programa PASA, que es la sensibilización de la vivienda segura, que va de la mano con los maestros constructores y con las redes comunitarias. Y se han hecho, digamos, recorridos por todas las comunidades, con personas de las redes y personas de la comunidad, sensibilizándolo de la importancia, digamos, y sensibilizando de la calidad de su vivienda. ¿Cuáles viviendas son vulnerables a incendios? Muchas casas de madera, digamos, no tratadas muy cerca, son vulnerables a incendios, y es bueno que, aunque la persona no tenga la capacidad económica de cambiar de vivienda, pero sí, es bueno que ellos reconozcan y conozcan sus vulnerabilidades. También el tema de la construcción de viviendas de bloques y hormigón, la mala, digamos, la mala práctica que se ven, digamos, que visualmente tú te puedes dar cuenta, o sea, sensibilizarlo en qué punto, mira, esta vivienda, digamos, esto no debió ser así, pudiera ser así, por lo tanto esta vivienda es vulnerable, digamos, a destruirse en caso de que haya un terremoto. Y son dos componentes muy importantes del proyecto. Estos maestros conductores solamente van a estar, o sea, ustedes los capacitaron para estar, o para orientar personas en San Cristóbal o otros puntos del país. No, en San Cristóbal solamente, fue parte del proyecto. Del mismo proyecto, sí. Ahora, justamente, que estamos hablando del déficit habitacional en la República Dominicana, el gobierno ha implementado proyectos habitacionales, está La Barquita, también la ciudad de Juan Bosch, que prontamente se va a poner en ejecución, todavía está en construcción. Pero, ¿qué piensan ustedes de la ciudad Barquita y ese cambio de vida de personas que vivían a orillas de río y ahora van a estar en otro lugar? ¿Sus puntos de vista? Miguel Alejandro. Bueno, el tema de La Barquita, yo creo mucho en la, digamos, en la vivienda social. Y sí, eran zonas vulnerables, pero ¿por qué La Barquita? Y no otra comunidad, digamos. Y también la integración, ese es un aspecto positivo, digamos, de la implementación de La Barquita, que las personas de la comunidad han sido capacitadas, digamos, a nivel de manejo y especializaciones técnicas en construcción y han sido parte de la construcción de su vivienda. ¿Cree que era mejor incorporarlos? Que es mejor incorporarlos, y yo sí entiendo que fueron incorporados en la construcción. ¿De la misma barquita? De la misma barquita. Sí. Bueno, mira, yo trabajo en el tema de la vivienda porque Avitac casualmente se encarga de ayudar a que cada dominicano pueda lograr una vivienda adecuada. Y es muy bueno que se desarrollen desde el gobierno proyectos para personas que no tienen otra forma de acceso, porque nosotros a lo largo de nuestros años hemos descubierto en la pirámide poblacional que hay personas que nunca van a poder tener, digamos, un acceso a menos que sea a través de una fuente de gobierno. Pero nosotros como Avitac, también Oxfam y Plan, hemos apoyado el movimiento, digamos, de la sociedad civil que se llama Casa Allá, que es el que está tratando de abogar por que haya una política de vivienda, porque al final no tenemos extensión, digamos, territorial para tener una barquita en cada lugar. O sea, hay muchos otros lugares también vulnerables y que habría que movilizar a las personas, quedan más. Entonces habría que buscar otros espacios para poder construir este tipo de soluciones que son buenas porque realmente la gente está cambiando desde un lugar a otro, pero no son la solución al problema. Entonces lo que se quiere es que se logre una solución real al problema de vivienda. Y también, de hecho, a lo largo del tiempo nos daremos cuenta, algo que siempre se ha mencionado es que la gente luego quizá no se adapte, aunque ellos han participado muy bien, vamos a ver cómo queda el piloto, pero no es una respuesta al problema, es solamente como... Bueno, ahora que tú mencionas que mucha gente no se adapta, también en Boca de Cachón, en el Lago Enriquillo, en los alrededores, mucha gente ha vuelto a su casa antigua a pesar de que ahí estuvo el lago, pero dicen que las condiciones en que viven ahora, en su nueva vivienda, no es la que ellos quieren y terminan regresando a su lugar de origen. ¿Es muy posible que esto ocurra con la población en... o sea, la readaptación de las personas sea tan pobre como para quedarse en ese lugar, cambiar de vida? ¿Y a qué se debe? Bueno, realmente, fíjate algo súper simple. Todo el mundo vivía en una casa, ¿verdad? Entonces ahora ha pasado un apartamento. Si tú vivías en un primer piso, ahora tú vivías en un tercer piso. Si tú quieres acceder a algo, tú tienes que bajar de tu casa a acceder a tu patio, si hubiera un patio común, o salir a algún lugar. Entonces, si tú estás en tu casa y cambias a otro estilo de vivienda, aunque sea simple, aunque la gente dice, pero es algo mejor. La gente tiene una forma de vida, tiene una cotidianidad. Vamos a una pausa para dejar ahí en alto la conversación. Y regresamos en breve. Vamos a una pausa.